Siento la opción, en este lugar Siento el poder, de tu majestad Señor estás aquí, cubriéndome Señor estás aquí, levantándome Señor estás aquí, sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí, restaurándome Señor estás aquí, prosperándome Señor estás aquí, tocando mi ser Sé que estás aquí Siento la opción, en este lugar Siento el poder, de tu majestad Señor estás aquí, cubriéndome Señor estás aquí, levantándome Señor estás aquí, sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí, restaurándome Señor estás aquí, prosperándome Señor estás aquí, tocando mi ser Sé que estás aquí D.J. Mads Gracias por ver el video.